Hola mis queridos rikenianos, ¿cómo están el día de hoy? Hola Simba, ¿cómo estás el día de hoy? Saludos a todos, Simbita Oigan, el día de hoy, vaya que hace calor, está bien duro el sol, está bien fuerte el calor Y Simba anda como loco, juegue y juegue Ven acá pequeño Y pues nada, el otro día les platiqué que Simba tiene su GPS Y aquí lo he puesto, Talita ya decidió dejárselo puesto todo el tiempo Aquí como pueden ver, a ver Simbita muéstrales tu super herta con tu nombre escrito Está Simba Y esa es una herta que lo tiene puesto en la correa Y entonces, si tiene su correa, tiene su herta puesto Es una cosa que me parece bastante útil Y les sugiero que le pongan uno a su mascota Para que si se escapa, sepan donde anda el canijo Como el otro día que se me escapó Simba Se fue a correr al piso de arriba, lo tuve que perseguir por 5 minutos Y luego, y esa fue la segunda vez que se me escapó Porque la primera, se fue a meter a un departamento de aquí abajo Que estaban arreglando Estaba la puerta abierta Y ahí va este canijo a meterse Y ahí me ven metiéndome al departamento de un desconocido para agarrar a Simba O sea, el departamento estaba vacío Porque lo están renovando para rentarlo de nuevo Y el que estaba ahí era un trabajador Y muy amable del señor y todo Y hasta se puso a acariciar a Simba Y a jugar con él y toda la cosa Pero pues qué pena, ¿no? Y así dije, con permiso, con permiso, voy por mi perro Espérenme Y este canijo, este canijo que se mete a lugares donde no debe Entonces sí, es recomendable que tengan ese GPS para sus mascotas Y más si tienden a salirse cuando uno abre la puerta Y ahorita estoy siendo mucho más cuidadoso Para que este canijo no se escape Y ya otras veces lo ha querido hacer Pero ya le agarré la onda a Simbita Para que no esté haciendo eso, ¿verdad Simbita? Oigan, y hablando de Simba Porque como saben, ahora todo gira alrededor de Simba Estaba viendo uno de mis videos O sea, hay una parte donde cierro el coche Suena la alarma Y entonces cuando Simba escuchó la alarma del coche Pensó que había llegado Talita Se para disparado corriendo a la puerta Y empieza a ladrar como loco Porque el pobrecito pensó que ya había llegado Talita Pero no se invita, no ha llegado Ven acá a Simbita, vamos a mostrarles Vamos a mostrarles ¿Cómo te pones loco? Les voy a mostrar a ver si tiene la misma reacción Qué cruel, pero bueno, quiero que vean No, ahora no tengo la misma reacción Yo creo porque vio la imagen del video Hace rato de verdad su reacción me dio mucha risa Pobrecito que salió súper disparado ¿Verdad Simbita? Que pensaste que ya había llegado Talita Ahorita son las 3 de la tarde No he comido Voy a ir al súper para comprar algo para comer Para preparar aquí en casa Y ahorita les enseño Qué es lo que vamos a comer el día de hoy Es algo que me gusta mucho Una pancita de Simba Vean qué bonito, Simbita Ahorita vengo, Simbita ¿Portas bien? Senta Esto, qué bonito Fica ahí Pajaritos Esto está justo afuera de la casa Estos van a ser nuestros súper ingredientes del día de hoy Esto es Sommen Que son unos fideos que se comen fríos Y se comen mucho en verano Que hace demasiado calor Esto es como grasita de la panza del atún Y esto es salmón Que tal vez no coma este el día de hoy No sé, ahorita decido Pero vamos a preparar el Sommen Y esto es el día de hoy Miren nada más Qué rico quedó esto Creo que hice demasiado fideo Pero no importa Porque seguramente voy a querer mucho Se ve muy pero muy bueno Como ya saben Esto es salmón Esta es la grasita de la panza del pescado Y esto es el Sommen Esto de acá es salsa de soya Y esto de acá es una salsa especial Para el Sommen Es esta de acá Y ahora sí Como decimos en mi pueblo Itadakimasu Ahorita que regrese Te ayudo con el agua Oigan Mágicamente aparecimos en el carro De Talita Hola Talita ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Eres doña sin rostro? Estoy betabetenta ¿Eres doña sin rostro Para ver si te pongo blue O no te pongo blue? No Las personas tienen que se acostumar Simba ya super sabe Cuando vamos a salir Y cuando empiezo a preparar mis cosas Para salir Ya se pone en la puerta Así como Yo también voy Yo ya estoy listo No, no, no Pero con Talita Siempre hace eso Se pone de espaldas Para que lo cargue Estamos viendo al supermercado A comprar cosas que necesitamos Y ahorita que salí Vi una nota en la puerta Y así Ya viene un problema No, no era ningún problema Era la vecina de al lado Que quiere que le ayude Con su agua Y me dejó una notita ahí De cuando tengas tiempo Puedes ayudarme con el agua Entonces Por eso Ahorita en el video Les dije Ahorita voy Ahorita voy Pero si Cuando vi la notita Dije Ay no Y ahora Es que no les he contado Hizo una broncota Con el vecino de al lado Ya les contaré En otro vlog Ya les contaré En otro vlog Vi los celotes Le dije Le voy a decir a Talita Pero ya había echado Dos al carrito Sinba Métete Oigan y pues ya Llegó la hora De pasear a Super Simba Y es muy feliz Paseando ¿Cierto Simba? No sale a caminar Nada más sale a oler Corre Simba Corre 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 Están súper bonitas Las nubes hoy Se invita Ese perro que escuchan ladrar Es el del vecino Oigan de momento Empieza a gritar Talita como loca Y así ¿Qué le pasa a esta? Nada Se encontró con una amiga Que viene ahí por la esquina Hola gente ¿Cómo están? Hola Soy Adiós Adiós chicas Oigan la otra vez Ya les he mostrado esto En un video Que hice sobre las máquinas Y vean Para comprar cerveza No necesitas identificación Entonces cualquier niño borracho Puede venir Y comprarse su cerveza Para cigarro Ahí si te piden Que sea Que muestras una identificación La cual tienes que poner aquí Ay No neta Uno súper telaraña Oigan soy yo Me parece que el elotito Está abrazando a la elotita Oigan Si me mando todo loco Que anda comiendo Y acaba de llegar el buen león Y entonces Y está cuspido Ah Está trayendo la comida Por acá No Es que le puse un pedacito De hígado Ahorita Silva Ahí él está lambendo Y está jogando Esto de aquí fuera Que ya no tiene más gusto Ah Entonces Entonces El hígado Tiene como una salsita Y se lo puse a sus croquetas Para que coma con más gusto Entonces nada más Agarra la croqueta Le quita el saborcito Y la tira por acá Oigan ya llegó la súper hora de comer Miren nada más que rico todo Esto los hizo Talita Son los panes que siempre hace Y que me gustan bastante Llevan una salsa de tomate Llevan quesito Y el pan Y esto es lo que lleva Pero es bien rico Se los juro que es bien rico Aparte este súper higadito Que a nadie le gusta Y un chakitori Que está bastante bueno Ahora sí Como decimos en mi pueblo Itadakimasu Oigan ya se va Simba Se va con el buen Leo Se lo lleva a su casa Chao Le toca la custodia a Leo Chao Chao Adiós y niña Adiós Leo Cuídense Chao 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 El otro día les estaba diciendo De que me puse a limpiar Mi súper chamarrita Porque estaba ya bien puerca Hagan de cuenta Que las mangas ya estaban Pero súper negras de aquí Tenía dos, tres manchas Y aquí una blanca Que no salía Ya la había intentado quitar Y no se podía Pero ahora sí Sí se pudo Me llevé un ratote Limpiándola Pero quedó bastante bien Pues es que imagínense Siempre andar en la moto Y los campamentos Y andar en la montaña Y todo eso Y con estas Sí es mucho trabajo Para esta pobre chamarrita Y bueno pues Hora de ponerle Las protecciones Si llegaron hasta esta parte del video Pongan en los comentarios La palabra Mancha Pero póngalo de una forma discreta Para que nadie sepa Cuál es la palabra secreta Del día de hoy Y por cierto Les recomiendo que vean El video Que aparece en pantalla Nos vemos en el próximo videito Bye bye ¡Suscríbete!